Muy buenas, yo creo que ya estoy conectado, estamos empezando el primer programa de Ando Palo Segao, está sonándome el móvil, tengo un invitado de lujo aquí esperando, estaréis diciendo vosotros en qué movidas he metido Jodie Pajaro ahora mismo, pues en un programa que no tiene nada más que charlar, charlar con amigos, como tengo amigos que andan por ahí perdidos por el mundo, pues digo conecto con ellos y charlo, y mientras tanto vosotros lo veis, si os interesa, que no os interesa ponéis la tele, así vos metemos en mi canal de Youtube, pero mientras tanto vamos a andar posegado, como veis tengo un cartelín aquí atrás que me piso coco el mi amigo y que todavía no y pagué, y que está encima de la calefacción de casa, tiene el garaje casa, por lo tanto, puede que se incendie, los que lo escuchéis no lo estaréis viendo, pero esto puede incendiarse en cualquier momento, mientras tanto tengo un invitado, tengo, por un lado, escuchadme, es que no tenéis ni puta idea, tengo un invitado que está a, casi Dios, está muy lejos, está esperándome, por supuesto, tengo al mi técnico que tiene control de los ordenadores que tengo aquí instalados y estoy viendo que maneja todo, ahí se conecta Patricia, hola Patricia, va conectándose gente, y por otro lado voy a empezar a conectar, porque tenemos una hora nada más, porque este hombre tiene cosas que hacer y no aguantan a mí, entonces ahora, según me dijo el técnico, tengo que dar al botón 2 y os desvelo a mi invitado, que hay un fenómeno, no vamos a hablar de nada de lo que vosotros digáis, si hay algún periodista esperando un titular, no vais a tener titular, esto hay una charla, aquí en esto no hay una entrevista de periodística donde vamos a sacar titulares, voy a charlar porque hace tiempo además que no hablo con él, así que voy a presentar a vos señoras y señores, tengo que dar al botón 2, a que doy al 3 y desvíe un avión. Señoras y señores, con todos ustedes el gran... ¡Santi Cazorla! ¡Ahí está! ¿Qué tal Santi? Bien, 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 muy bien. Escúchame, esto te va a decir por la casa rural, hostia, lo maximizo, no lo maximizo, porque antes maximice, no, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, antes maximice y se me fue, que van a pagarme, y mírate cómo empiezo, mírate cómo empiezo, ¿qué es lo? ¿Dónde andas? ¿Qué estás en la habitación? Sí, estoy en el hotel, cojamos mañana partido de liga, un partido aplazado que tenemos, y nada, entrené hoy por la tarde, y ahora acabamos de cenar, y estoy aquí en la habitación, porque aquí son dos horas más, así que ya estamos en la habitación. Escúchame, pero el hotel ahí en Catar, eso tiene que ser de esto, que toques un botón y sale una tele o algo de esto, nosotros desde aquí pensamos que todo lo que hay en Catar y el lujo. Bueno, y es muy moderno, mira, esto, yo acuérdome, cuando vine a jugar aquí con la selección, sería el año 2013, que inaugurábamos un campo aquí contra Uruguay, un partido amistoso, y nos tocó en un hotel aquí que es muy moderno, y de aquella, pues imagínate, hace muchos años atrás, y no sabía apagar la luz. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Con palmas o algo de esto? Era en un iPad. Claro, tú no te habías acostumbrado de que haya un iPad en una habitación, y yo veía un iPad ahí encima de la mesita, y yo intentaba apagar la luz para dormir, y no veía interruptores, no veía nada. ¿Quién estaba solo en la habitación? ¿No compartías? Sí, sí, no, no, era solo, cuando estábamos, estábamos solos, y entonces tarde, tarde a averiguarlo, tuve que llamar a un compañero, oye, ¿cómo apagaste las luces? Y entonces ya me explicó ahí un iPad, entra en el iPad y ahí tienes todo para cerrar las cortinas, para apagar las dos, tres, para encender la tele. No creo que llamases a Pepe Reina, porque yo creo que Pepe Reina estaría como tú. Y ahora no, Pepe dormió con la luz encendida. Oye, por cierto, que, hostia, ahora sí nos fue uno de tus compañeros que lo dejó, ¿no, Ramos? Con la selección. Sí, leí el comunicado hoy de que dejaba la selección, y sí, nada, además estuve hace poco aquí con él, porque el Paris Saint-Germain vino aquí a entrenar a Doha cuatro días, fui a verle a entrenar, estuve con él un rato, y bueno, un poco por sorpresa, ¿no? Porque sí es verdad que su ilusión era volver a vestir la camiseta de la selección, pero bueno, al final son cosas que se deciden en la federación, supongo, y el nuevo seleccionador. Yo me doy cuenta que al final llevo jodido vuestra carrera al final de vuestra carrera, porque sí, es muy difícil que equipos como Real Madrid, Barça, Selección, puedan permitirse el lujo, o no sé, o en España igual no lo sabemos hacer, de dar un homenaje a ese futbolista que fue tan importante, tal, porque al final la competición sigue. O sea, no se puede, no sé, la Roma lo hizo muy bien con Totti, siempre decimos Totti en la Roma, tal, pero que es muy complicado que los futbolistas... Iniesta marchó, y mira quién era Iniesta, Xavi tampoco pudo... O sea, Raúl en la selección y en Madrid tampoco pudo. Sí, pero bueno, yo creo que eso solo pasa en España, porque yo que tuve la suerte de estar en Inglaterra, ahí al futbolista que está mucho tiempo en un club, le hacen un partido homenaje, con todas, un poco, la gente que él quiere, que considera importante, de los equipos y de la selección con los que estuvo, y si estás 10 años te hacen un partido homenaje, ¿no? Y hay jugadores en España, como tú has dicho, Xavi, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, que han sido muy, muy importantes en sus clubes, han conseguido todo en el mundo del fútbol, y se han ido un poco, como bien dices, con... No sé si por esa puerta de atrás, pero sin el reconocimiento que yo creo que se merecen, ¿no? Sí, es como que... Oye, muy bien, gracias por todo, pero esto sigue. Ahora ya tengo otro central, ahora ya tengo otro portero, ahora ya tengo... Oye, macho, pero es que este fue Casillas. Sí, yo recuerdo que incluso la rueda de prensa de Iker Casillas estaba solo. Pero son cosas como que yo digo... Y mira de quién hablamos, mira de quién hablamos, de Iker Casillas, ¿no? Que tuvo toda su vida en el Madrid, que fue fundamental en el Madrid y en la selección, y bueno, un poco fría, ¿no? Se puede decir la despedida, pero bueno, al final eso pasa más aquí en España, como te digo, ¿no? Sí, afuera ya lo ves. Oye, hablaba antes con tu hermano, preguntándole y demás. Siempre tengo una coña con una camiseta tuya del Arsenal. Siempre que sale con... Oye, mi camiseta más guapa. Y llevo puteándolo con esa camiseta un montón de tiempo. Y estaba hablando con él, porque digo yo, hostia, ya que tenemos Caja Rural patrocina este espacio, yo siempre digo que voy a comentar un poco la vida de antes que teníamos todos, ¿no? Sobre todo los de mi generación, tu generación. Porque él me comentaba que vosotros íbais a una casa que teníais en Villabona, a tu abuela, ¿no? A jugar a fútbol ya. Sí, los domingos. Los domingos íbamos a comer siempre ahí a casa de mi abuela, sí, correcto. Y nada, ¿no? Ir al pueblo era... Estar en un parado jugando fútbol. No había más. Nada, era comer sopa y garbanzos, rápido. Y mi hermano y yo escapar para la pista hasta que mis padres nos llamaban para ir para casa por la noche. Nos fuimos todo el día en la pista que había ahí en Villabona, y nos juntábamos con más chavales que vivían ahí en el pueblo, y bueno, era lo que hacíamos los domingos. Iba a casa de mi abuela y pasamos todo el día jugando en la pista que hay debajo de casa de mi abuela. A los de fuera de Asturias, Villabona, aparte de ser una cárcel y un sitio también. O sea, no iba... No llegué a que tuviese preso, cazarla. No hay que relacionarlo todo con la cárcel. Había un campeonato de fútbol 7 en verano, que esto se está perdiendo también, de... Hacíamos equipos y estaba el campeonato de fútbol sala en Lugones. Y había uno de fútbol 7 en Villabona. En el campo, en la Cucona. Yo jugué allí, jugué a mi gol, jugué a la orilla. Yo jugué, yo jugué también. Yo jugué también con Tocimano, con Felipín, con Deblo, con todas esas peñas. Yo jugué un año, jugué un año. Estuve el otro día con Deblo en casa de Melendi, viéndolo contra el Álvaro. Ah, ya os vi, ya os vi, ya os vi, ya os vi. Y con Pela. O sea, ¿sabes lo que nos dio para cenar Melendi, no? No. La Chocó y Faves, tío. O sea, voy a... Voy a ir a Asturias. Pero no lo hizo en la que no. No, no lo pidió. No, cocina bien, cocina bien. Pero llegamos y... Llegamos para ir a casa de él y dicen, ¿qué pedimos para cenar? La Chocó y Faves digo, hostia, vamos a dar a Asturias, troncoso. No me puedes poner otra cosa. Para cenar, estima, para cenar. La Chocó y Faves, haciendo bocadillín con el chorizo y todo, viendo el oído contra el Málaga. Y venlo allí como un fenómeno. Hostia, muy bueno. Sí, sí, sí. No, pues sí recuerdo el torneo. Que aquí es mola, porque además era una época... Claro, tenemos ya una edad, joe, tú tienes que empezar a retirar ya. Tienes que empezar a... Sí, sí, estoy cerca, estoy cerca, no te preocupes ya. Claro, me pongo a pensar y digo, si jugaste ese torneo, tienes la edad ya. Que jugáis pachangues y se jugaba mucho. Ya no hay torneos de ese tipo, es que ya no lo sé. No, y jugar en la calle, jugar en la calle. Yo me acuerdo que aunque no hubiese torneo o no, poner dos jerseys de portería... Tú, juegues, fuiste internacional. Pero estoy convencido que en algún momento de tu vida pusiste dos jerseys en la portería, el gordito de portero, y cuando se enfadaba el que tenía el balón, marchaba con él para casa y acababa la pachanga. Eso es muy triste, pero se está perdiendo. Se lo digo yo a mi hijo muchas veces, que lo tengo con la tablet, con la play, y le digo, sal fuera y juegues al fútbol, que le encanta el fútbol. Y dice, no, es que solo me aburro. Digo, yo jugaba solo, no necesitaba a nadie. Ponía dos jerseys, un balón... Y contra una pared. Yo me acuerdo de jugar a pegarle a lo del vado permanente de un carácter a coger y a ver si le dábamos a la chapa. Era por pegarle al balón. Qué sé yo, no sé. Éramos muy felices, éramos muy felices así. Yo tengo una infancia que, vamos, no la cambio por nada en el mundo. Pero claro, tú cuando empezaste a jugar al fútbol, fuiste para el Cova, ¿no? Bueno, yo empecé en el Cova. Fue tu hermano en el Cova y dijeron, y el pequeñito, es que no juega. No, bueno, no sé si ya lo sabes, pero mi hermano quería empezar a jugar. Él, claro, tiene cuatro años más que yo y quería empezar a jugar en el Cova. Entonces fuimos un día con mis padres a ver si podía empezar a jugar en el Cova y resulta que él era infantil y en el equipo que iba a empezar él no tenían plazas. Y yo estaba dentro del coche y justo estaba entrenando el Benjamín. Y el entrenador que conocía a mi padre le dijo, oye, ¿y el pequeño que tienes en el coche no juega al fútbol? Mi padre, sí, sí, juega todo el día, en casa. Dice, ¿no querrá empezar a entrenar hoy? Mi padre miró para mí y dijo, ¿qué es allá de un acuerdos? Y empecé a jugar ahí en el Cova. Pero iba mi hermano a empezar, yo no iba a empezar a jugar al fútbol ahí. Pasa que, mira, coincidió y empecé yo y mi hermano no empezó a jugar porque no tenía sitio en el Covadonga todavía. Luego ya empezó más adelante. Y eso que en Asturias toda la vida se dijo que hacerlo es muy bueno, pero el bueno era el hermano. Es verdad, con mi hermano era muy bueno. Sí, siempre lo dicen. El bueno era el ando. Siempre me lo dicen. Lo que pasa es que me gustaba mucho la noche. Me gustaba mucho la noche. Sigue dando lecciones, Char. Sigue dando lecciones por ahí con empresas, con el Val y con toda esta gente. Hostia, pero vaya banda. No, no, era muy bueno tu hermano. Oye, y luego tú del Cova, tú quedaste en el Cova y fichaste por categorías inferiores de Oviedo. Sí, yo solo jugué en el Cova dos años, los años de Benjamín, y ya cuando empecé en Alevín ya firmo por el Oviedo. Primer año de Alevín ya paso a las categorías. ¿Aún jugando en el Oviedo? Que yo jugué en categorías inferiores de Oviedo al final de hoy. O sea, ¿tú en algún momento pensaste o pudiste pensar que tu carrera futbolística iba de mano a ser profesional del fútbol? No, no, yo sabía que me gustaba el fútbol, que era mi vida, pero en ese momento tú no piensas en ser profesional, tú piensas en disfrutar. Y bueno, a mí cuando me llamó el Oviedo mi padre me dijo que era un paso adelante para mi carrera, para seguir mejorando. Y yo me lo tomé así, pero no en plan profesional. Me lo tomé, bueno, pues voy a jugar en una competición un poco mejor, con equipos mejores, empezando a mi familia de Sporting, y bueno, que me hacía mejorar, pero en ningún momento yo pensaba ser profesional. Solo disfrutar del fútbol, seguir haciendo lo que me gustaba, y luego si es verdad que una vez que vas avanzando, cuando ya tú eres 14, 15 años, ya empiezas un poco a tomártelo más en serio, cuando empiezan a llamarte equipos, empiezas a la selección asturiana, y ya un poco ves el futuro más cerca, pero en ese momento para nada. Pero al final tú llegas a juveniles, yo coge a fútbol y jugaba hasta tercera, tampoco más, pero yo coincidí con muchos jugadores buenos en el Oviedo, en la selección asturiana, que jugabas con ellos, que eran muy buenos y que no pasaron de tercera a la segunda vez. Jugadores muy buenos, te lo digo de verdad, o sea, no es decir, sí, me acuerdo muchas veces de mayordomo que jugaba en el Langreos, en fútbol, en primera división, Uriah, el que está de segunda de Marcelino, en lealtad, aburría. O sea, eran jugadores que podían jugar perfectamente y segunda, en primera, pero que no llegan, que no tienen esa... ¿Tú cuando viste que podías llegar a fútbol, cuando fuiste para el Villarreal, o antes ya decías tú, igual aquí yo puedo hacer vida? Bueno, es que sí es verdad que en la época que yo vivo ahí, ya sabes cómo estaba en este caso, en el club donde yo estaba, en Oviedo, tenía muchísimos problemas, es por lo cual yo voy al Villarreal porque prácticamente ellos no tienen para meter mi ficha cuando cumplo el primer año de tercera división, me quedo libre y el Villarreal andaba detrás mío, ¿no? Entonces, bueno, cogí esa oportunidad y si es verdad que en Villarreal ya veas un club en ese sentido que daba muchas oportunidades a los jóvenes, que ya tenía un proyecto hecho de muchos años, no estás viendo a día de hoy todavía todo lo que han conseguido y si es verdad que ahí ya te lo tomas muy en serio porque ya sales de casa, empiezas a vivir solo, ya dejas un poco la vida en familia con tu hermano, con tus padres, estar rodeado de tus amigos y te vas a una aventura única y exclusivamente para intentar ser futbolista porque para eso vas a Villarreal, para intentar... Ahí ya viste el page y parecía un Villarreal de Champions, un Villarreal... Sí, y escucha, que a mí cuando me llamaba el Villarreal yo no sabía dónde estaba porque Villarreal, ya ves, es un pueblo que yo cuando me pasaba... Y que no era un histórico de primera, no era un histórico de primera. Exacto, entonces yo cuando fui también digo, a ver, espera, déjame ubicarme porque fue todo muy rápido también, no me dio tiempo a pensarlo, surgió todo muy rápido el irme y bueno, cuando me encontré allí y se fueron mis padres me costó bastante la primera semana y diez días y lo pasé mal, lo pasé mal porque no me dio tiempo a darme cuenta dónde estaba, sin mi madre, sin mi padre, que al final siempre los tenías en casa, que te hacían la comida, que te hacían todo y te tenés solo a mil kilómetros, dieciocho años recién cumplido y cumpliendo un sueño, pero al final es difícil, pero también te has de madurar más rápido. ¿Cuándo debutaste tú en primera con el Villarreal? Ese año, ese año ya debutó. Dieciocho años. ¿El año de Niquelme era? Sí, sí, ya estaba Román y bueno, tenían un equipazo, estaba Román, luego llega Forlán, pero en ese equipo estaba Román, estaba José Mari, estaba Marcos Sena, estaba Javiventa, Pires, no, Pires está después, cuando yo me voy al recre, cedido, que es Villarreal Mercedes después de dos años, fichan a Pires y luego cuando vuelvo, que me recompra el Villarreal, ahí ya estaba Pires y es cuando ya Román no está. En la segunda etapa que yo vuelvo, Román ya se va y yo llego, pero cuando yo subí un equipo ya estaba Román, sí. ¿Y siempre coincidiste ahí con Reina? Claro, Pepe me ayudó mucho, Pepe por eso le tengo un cariño especial, aparte de la amistad que tengo, a mí cuando era un chaval y subí, tanto él como Javi Venta, como Quique Álvarez, Calleja, la gente española que había en el club un poco ya sentados, a los jóvenes nos ayudaba muchísimo y a mí Pepe siempre me ayudó muchísimo, me acogió como uno más y me hizo la vida mucho más fácil. ¿Y te queda la espinita esta del Mundial, tío? Porque, claro, fuiste Eurocopa y Eurocopa y en medio fue la lesión. Sí, sí me queda la espinita y mucha gente me dice que yo soy campeón del mundo, pero yo siempre digo que no lo siento así porque al final... Eres parte del bloque. Sí, sí está claro y yo me siento que fui parte de esta generación tan maravillosa que hemos tenido, pero al final yo no participé, cuando no participas no te sientes, participé del éxito. Es verdad que fui todas las convocatorias anteriores hasta la lesión de espalda y una vez que acaba el Mundial vuelvo a entrar en la primera convocatoria una vez que me recupero. Pero bueno, sí es verdad que no me siento partícipe, pero sí es verdad que es un poco en la espinita que me queda porque ese campeón del mundo es algo único. Incluso aquí mis compañeros en el equipo me dicen no, tú ganaste el Mundial y yo digo no, yo no lo gané. Tengo una copa del mundo de cuando quedó España campeona del mundo sobre una copa del mundo de esas pequeñas que dan a la futura sobre una. Hay una persona que conocemos tú y yo que no puede decir que me la dio, pero bueno, estuvo el secretario técnico contigo cuando cuando Joaquín, hostia, tienes que contar eso de Joaquín, joder. ¿La de Ojeque? En el Málaga, sí, claro, tú coinciste en el Málaga con Joaquín, Joaquín del Betis, que ahora es Joaquín el cómico porque ya ya el fútbol pierde dinero con el fútbol, pierde dinero. Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo que no da basto, que todas las teles con el programa que ha hecho el novato, nada, es un fenómeno, es un fenómeno, bueno, ya lo conoces tú y nada, se merece todo lo bueno porque la gente se cree que hace un papel y él es así, es que no hace ningún papel, él es así. Y yo le pregunté a Hierro un día, digo, oye, estuve hablando, estábamos, bueno, Pelayo, que también lo conoce, entonces estábamos comiendo ahí en Madrid tomando un digestivo después de comer y está Fernando, digo, oye, cuéntame la historia aquella porque me comentó Cazorla cuando, claro, tuvisteis un problema de pago con el jeque, él me estuvo contando que Fernando de Máñez Hierro os echó un cable terrible, ¿no? Él negoció, os apoyó a muerte. Fernando, Fernando el pobre, nada, acabó dimitiendo, renunciando porque el cobre era el director deportivo y era un poco el que venía a dar la cara y a decirnos por qué en este caso el jeque no nos pagaba, nos pagaba, nos debía tres, cuatro meses, encima el equipo iba muy bien porque no es que digas, no, es que vamos últimos y que está pagado. Champions y ojito. Entonces no entendíamos, no entendíamos, era un proyecto ilusionante, era tal y de repente dejaban de pagarnos y Fernando que era el director deportivo pues venía aquí a catar, hablar con el jeque, le pedía explicaciones y luego venía al vestuario, nos daba un poco como esperanzas de que nos iban a pagar, pasaban otros tres meses sin pagarnos y Fernando hubo un momento que dijo, mira chavales, yo voy a dimidir porque vengo cada X meses aquí a daros una charla de que os van a pagar, no lo cumplen y a mí no me gusta estar así. Nada, un fenómeno, Fernando, lo conoces tú bien, tengo una amistad con él desde la selección y en el Mala compartimos momentos porque mucha gente tiene la figura del hierro futbolista, a ver, el campo, y yo siempre se lo digo y él lo sabe, pues era el capitán del Madrid y era como era y el capitán de la selección y al final, pero luego fuera es que es un fenómeno, es que es muy buena gente, es que es un cachopán y la gente tiene esa imagen a lo mejor del central este leñero o tal y cual y es muy buena gente. Sí, 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 completamente, bueno, y la anécdota, la anécdota es que, bueno, la anécdota es que, bueno, ya durante la temporada como nos habían dado muchas charlas, Fernando, de que nos iban a pagar y no nos pagaban, llegamos un día al entrenamiento y Pellegrini, que era el entrenador, nos dice, no salgáis del vestuario que viene Fernando que ha ido a Catar y hay una charla antes que os va a decir a ver cómo ha ido la charla con el jeque para el tema de los pagos y bueno, como es Joaquín, que es un showman, pues sin nadie saberlo, se mete para dentro del vestuario, se esconde ahí en un cuarto que teníamos y se viste de jeque. Se viste de jeque, se pone como dos toallas blancas largas, se pinta un poco aquí los ojos de negro, se pone un turutu en la cabeza y sale ahí al vestuario que estábamos todos los jugadores sentados esperando que llegara Fernando Hierro y hace de jeque y dice en inglés, Gia, no monía. Y en ese momento, en ese momento entra Fernando Hierro de traje y se encuentra a Joaquín en el vestuario vestido de jeque diciendo Gia. La reacción de Fernando que venía a hacer una charla seria no pudo aguantarse la risa, no pudo aguantarse la risa. Joaquín empezó Fernando, perdón, perdón, empezó a quitarse todos los tulos, las toallas. Pero bueno, Joaquín siempre le da un toque de humor hasta incluso cuando no te pagan. ¿Puede ser un vestuario? O sea, un vestuario Joaquín tiene que ser la de mi madre. Bueno, supongo que también Pepe es muy comediante pero lo de Joaquín tiene que ser. ¿Tú coincidiste con la selección también? No, yo solo en el Málaga y yo coincidí que sí que se. Yo creo que fue a la selección con Fernando Hierro. Él estuvo en el partido aquel que salió la bola, el centro de él que contra Corea fue o algo así. Que centró desde dentro y nos dio gol de Morientes yo creo que fue y nos la lula. Sí, y creo que dentro de Joaquín y estaba Fernando Hierro y el cabrón no le sigue jugando. O sea, hablo de ti pero él está en el Betis jugando el cabrón. No, yo coincidí con él en el Málaga un año, un año. Además, tenemos muy buena relación también mi mujer con su mujer y hemos ido de vacaciones juntos y bueno, la pena que fue un año fue un año porque sí es verdad que el proyecto del Málaga era espectacular. Teníamos muy buen equipo, fichamos a Joaquín, fichamos a Isco, fichamos a, bueno, ya estaba Julio Batista, llegué yo, Batista, Balnester Roy, Demichelis, tenía que ser equipado. Y bueno, a día de hoy no, estaba Willy Caballero y Cameni, sí los dos, pero jugaba Willy Caballero. Y aún no sabemos, la pena es que aún no sabemos realmente lo que pasó, ¿no? Se dice que sí es la Junta de Andalucía, que le denegaron el hacer un puerto en Benalmádena, bueno, no sé, hay mil cosas que se dicen pero al final la realidad hasta día de hoy no la sabemos y bueno, fue una pena porque solo fue un año, pero fue un año espectacular porque había un vestuario muy muy bueno. Estuve yo en Málaga este fin de semana con la radio, con Radio Nacional España que estoy ahora los domingos ahí con Pepa Fernández y nos fuimos a hacer el programa en Málaga y yo no he venido a Málaga en la vida. Hostia, estuve en el, ¿cómo se llama este? El Kinky, el Pinti, ¿cómo es? Un bar que me di que está el Pinti o el Tinti o el... Hostia, no sé, es que yo vivía yo vivía en Marbella. Ah, viví en fuera. No, pero la ciudad, aparte que es impresionante y demás, que el equipo ahora mismo está pasándolo fatal. En segunda, jodidos y crónicamente pues está el GQ que si está un concurso de acreedores, bueno, no sé lo que he metido. Bueno, como la mayoría del fútbol español al final, si te pones a mirar hay gente que entra. Problemas más hay por todos lados. Hacen las cosas bien y otros que entran y la desarman. Mira el Racing con Peterman aquel y todos los... El Indio. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, esperemos que se salve. Esperemos que se salve que como ciudad es espectacular, la afición es brutal y yo creo que el Málaga siempre da mucho juego que esté en primera por cómo se vive el fútbol allí y además yo le tengo un cariño especial como sabes por haber jugado ahí. Bueno, jugaste ahí, al final en sitios donde juegas tú tienes una historia deportiva decir, bueno, tengo cariño al Real y tengo cariño al Málaga, al Villarreal y yo tengo cariño al Turo, al Edmonse, al Moscú. Bueno, pero si les tienes cariño es porque te han tratado bien o no. Sí, a ver, sí, yo lo mejor, lo que me quedo del fútbol y tal, de mi época de fútbol son los vestuarios, ¿eh? Que inciden en el vestuario con gente como Piero que tú conoces, que inciden en el vestuario con Rueda, o sea, al final son amigos que luego sales por ahí por Oviedo o vas a cenar o te juntas con la gente y te quedas con eso porque al final juegas en tercera, bueno, si te pones a otro nivel, si tienes títulos, sí, pero te quedarás con los futbolistas, tú al final tendrás en tu WhatsApp pues a Silva, jugaste, tendrás al otro y hablaréis con ellos y será esa relación, una generación que juntasteis, que jugasteis muy bien, que pasasteis buenos momentos y luego si van los títulos y todo esto, sí, pero... Yo es lo que más valoro después de la lesión, por ejemplo. Esos momentos que no valoras cuando no tienes una lesión, el convivir día a día en el vestuario con tus compañeros, el entrenar día a día durante la lesión de dos años prácticamente yo estaba solo, perdí el ir a entrenar con compañeros, perdí el vivir el ir al campo en el autobús y una vez que volví por suerte después de la lesión, esos pequeños detalles que cuando no tienes lesiones te crees que son normales, yo los valoraba mucho más, el entrenar todos los días. Sí, porque cuando estás lesionado ya vas al partido pero vas al palco, ya no vives ese autobús, ya no vives ese vestuario, ya no vives ese rumbo antes de entrar. Yo además, yo además piensa que estaba en el Arsenal en ese momento y yo estaba en Vitoria, yo al equipo no lo veía porque yo estaba en Vitoria y yo veía el partido por la tele, yo no iba ni al campo, me acuerdo que iba a ver al Alavés para quitar el mono, estaba yo en Vitoria y tenía un amigo en el Alavés y les decía oye, podéis conseguirme alguna entrada que juguáis aquí el fin de semana contra el Bilbao y yo iba, era un poco pegarme un tiro en el pie porque también pasaba mucha envidia y no sabía si iba a volver a parar al fútbol, pero las ganas de ver un partido, de volver a estar en un campo de fútbol, necesitaba ir a verlo, aunque luego también a veces salía jodido, salía diciendo hostia, qué ganas tengo yo de estar ahí y no sé si lo voy a poder conseguir, pero sí es lo que más echaba de menos. Y aparte de jugar eso, el momento bus, el momento pachanga, el momento vestuario, el momento... Luego el partido sí, compites, pero todas esas convivencias... Oye, ¿tú en el Arsenal cuántos años estuviste? Bueno, en total estuve seis años de contrato, pasa que con la lesión al final del último año y medio estuve casi más en España que allí, pero estuve seis años de contrato en el Arsenal. Porque yo fui a Londres una vez en mi vida y voy por Londres y de repente veo una foto de Santi Cazorla vestido del Arsenal y digo, ¿qué es este? ¿Qué es este niño de casa? El Arsenal está aquí y el grande. Bueno, y por encima es grande porque el Arsenal es gigante. Ahí, yo me acuerdo de Wenger que dijo que era el jugador que técnicamente más le había sorprendido en su vida que fuiste tú. Bueno, ¿no te dijo que le pagué? Bueno, no lo sé, pero tuvo jugadores muy buenos porque yo cada vez que pienso en Berkant... Por eso lo digo que si no te dije que le pagué, digo, porque para la de jugadores que tuvo Dennis Berkant, sí, vamos. Sí, pero yo creo que pocos jugadores hayan sacado un córner con la zurda y otro con la derecha. Bueno, algo distinto tengo que hacer. Algo distinto. Ni soy rápido, ni nada, tengo que sacar un poco para esos patos. ¿Metiste alguno de cabeza alguna vez, o? ¿Metí uno en la Premier? Sí. Sí, el equipo descendió al otro. El otro equipo descendió. Cago en la Premier, tenía que haber machado a Inglaterra a jugar yo. metí uno, metí uno en la Premier de cabeza, sí. Pero Inglaterra otro rollo, ¿no? Con el fútbol. El mejor, para mí, si tuviera que darle un consejo a alguien, está claro que jugar en el Madrid o el Barça es algo único, ¿no? Pero si tienes la opción de jugar en la Premier League, a mí, particularmente, no hay competición igual de cómo se vive el fútbol, el respeto que hay, cómo se vive cada partido, los horarios, que son para la gente. Al final, ahí juegas a las 3 de la tarde un domingo y puedes con tu hijo. En España, hoy en día, hay un partido ahora a las 11 de la noche, sí, a las 12, sí. Y si mañana hay colegio, cómo llevas a un niño al campo, cuando llegas a casa a las 12 de la noche, hay que madrugar. Allí lo hacen mucho más todo pensando en el espectador y eso hace que el fútbol sea mucho más bonito. Y luego, lo único de la vida ahí, ¿no? Que respetan como futbolistas, pero estás en Londres, joder. Lo mismo estar en Londres que en Marbella. Bueno, sobre todo el tiempo, sobre todo el tiempo, pero... Estás en Londres, a las 6 de la tarde y de la noche y estás en Marbella y al final dices tú, bueno, malo será que no te ha abierto abajo el chinguito para tomar un espeto, joder. Sí, está claro que la calidad de vida que tienes en Marbella es brutal, pero nada, Londres nos encanta, ¿no? Luego al final fue una experiencia muy bonita para la familia porque los chingles, imagínate, ¿no? 6 años en Londres, una experiencia para ellos que no la cambio por nada. Sí, es verdad que fue difícil al principio porque no teníamos ni papa de inglés, no teníamos nada. Yo por verte en el campo diciendo left y right y no saber cuál es el léxico de la right. Bueno, tengo que decirte que encima me pusieron de capitán al principio, que no lo entiendo por qué. en el primer año Arsene Wenger en un partido me pone de capitán. Tienes que ir a hablar con el árbitro, ¿no? Tienes que ir a hablar con el árbitro a hacer el sorteo del campo. No he entendido un carajo y yo hice a suertes, el árbitro me miró a mí y yo le dije que ok y entonces Ozil me pregunta ¿sacamos nosotros o ellos? Yo en ese momento no sabía nada. Yo entonces hice el 50%. Nosotros, con tan mala suerte que no acerté y estaba Ozil para sacar en el mediocampo y se acercó el delantero del otro equipo y le dijo Ozil ¿qué haces? ¿sacamos nosotros? Y Ozil me miró a mí y yo le dije ¿qué sacan ellos? ¿qué sacan ellos? ¿qué no me entendiste? Ojo, ya jugó en Ozil, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que nada, brutal, ¿no? Los compañeros que tenía allí Ozil, Alexis, Podolski en su día, Arteta, que es el entrenador ahora. ¿Coincidís muchos españoles en aquella época en Inglaterra? Bueno, yo cuando llegué no había muchos. Solo estaba Arteta cuando yo llegué. Luego ya vino en ese mercado de invierno vino Nacho Monreal del Málaga. Había Héctor Bellerín que llevaba allí desde los 15 años pero empezó a subir con nosotros también en esa época empezó a subir con el primer equipo otro más español estaba el Tibu Dibu Martínez el portero argentino estaba con nosotros también hablaba bueno, argentino pero hablaba castellano y luego ya vino Espina vino Lucas Pérez vino Mustafi pero teníamos Matta ya estaba en Manchester o en Chelsea por ahí ah sí dices españoles en la premia españoles en la premia que fue un boom que salisteis muchos porque el Liverpool Benítez se llevó a Pepe Reina se llevó a Xavi Alonso se llevó a Arbeloa que estuvo allí antes de volver a Madrid fue un boom que salisteis muchos futbolistas de España por ahí porque al final al principio que he ido Chapi Ferrer al Chelsea del horno un año del horno atracó hubo gente que atracó hubo gente de todos sí, sí pero es verdad que atracó hasta a Michu el jugador en el Swansea atracó hasta a Michu que nos vacunó en casa de ellos hostia hizo un año terrible lo de Michu qué mala suerte también con la lesión sí, sí qué mala suerte nada, lesiones tío es que las lesiones al final era un jugador de la Arsenal al Michu podía haber sido un jugador encima yo jugué jugué con él en el Oviedo jugué con los 12 pivotes muchas veces de los 12 pivotes con el Oviedo y a mí ya me gustaba era un tío que tenía mucha llegada hacía mucho gol y en la Premier eso es impagable hizo un montón de goles llegó a la selección un partido sí lo malo fueron las lesiones cuando se fastidió el tobillo es lo peor porque si no él hubiera tenido una carrera pues mucho más larga y seguramente más exitosa pero bueno al final un problema en el tobillo creo que es que yo he hablado con él y al final tuvo que retirarse una pena porque bueno es lo más feo del fútbol las lesiones no lo está haciendo mal el Burgos lo está haciendo mal el secretario técnico es verdad es verdad me alegro mucho por eso sí sí yo también mucho porque es esta gente que es buena gente es buen tío es esta gente que conoces en el fútbol hay alguno que lo ves y dices tú estoy medio tonto pero Micho no Micho es buena gente y si es verdad que hubo un boom en esa época en Inglaterra y bueno al final si no juegas en un Barça o un Madrid yo estuve dos años muy cerca muy muy cerca y bueno por circunstancias de negociaciones de puramente Silva llegó a ser presentado también ¿qué? Silva creo que fue presentado incluso con la Silvia el guaje el guaje que acabó en el Barça también se habló muchas veces del Madrid sí para el Madrid sonamos muchos pero luego que vayan son otro hermano son otro hermano un Andín también pero como salió por la noche no lo había más oye tía vaya a tu lirio un Andín Bali vaya gente ahora juega ahora juega ojito Bali que Bali era un futbolista terrible otro que jugué con él jugué con el Oviedo y en el Astur otro yo con el hermano yo con un maldito de central en el Oviedo ¿con José Luis? sí jugué jugué en infantiles sí no pasaba ni Dios por ahí no pasaba ni el aire él estaba no era tuviese a Zucie en la grada al padre y ya venga con el de las cojonades sí el Bali el Bali jugaba muy bien hostia jugaba muy bien muy bueno muy fino pero yo jugué mediante ya sabemos que voy a tenemos tenemos un grupo en Whatsapp el tu hermano Bali Andresín y yo que dijimos que íbamos a ir a Granada a pasar un fin de semana ah esa se la yo se la yo luego quedó en que íbamos a ir a Salamanca luego íbamos a ir a a León a ver si a ver si comemos un día por hoy todos los días no vivimos a ningún lado todos los días no vivimos a ningún sitio casi mejor casi mejor que no os juntéis hostia los tengo en el grupo y nada más que hay que pedir entradas hostia los tengo oye que estrenes y tal consígueme oye es que escucha es que el otro día vi que se acabaron dos minutos las entradas hostia tengo la familia comprando entradas calla calla eran dos entradas luego eran cuatro al final el último mensaje que tenía tu hermano era somos diez digo yo tengo un ejemplo pero también la camiseta lapsena cuando lo vea pero pero fueron a ver o no no lo oye en abril el que van ellos a abril a abril a abril a abril oye entras tranquilo 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 no te metas ahí que es una no no me alegro me voy un peto o algo y me voy un peto o algo y me voy un peto de producción o algo a moverles cajes de sidra por ahí o algo y que lo veas desde el escenario que me alegro que tengas mucha gente te haces bien que me alegro mucho a ver a ver qué tal hombre tengo ahora Asturias tengo el Campamoria y Numeier luego marcho para Valladolid luego tengo Ávila luego tengo Madrid tengo Bilbao bueno andaré por ahí andaré por ahí fin de semana a Qatar no quieres venir a dar un a Qatar voy al pueblo a la vaca hostia llévame para allá hay población española allí ¿no? sí creo que mira el otro día que estuve con él estuve el otro día con el con el consul de aquí en la embajada y le pregunté y creo que somos casi 16.000 y puedo hacer un bolo ahí perfectamente sí 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 aquí al final hay mucha gente de fuera y españoles muchos también hay mucha gente de Qatar al final sí 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 y le pregunté me creo que 15.000 así que haces monólogo fácil tranquilo hago ahí hago ahí sobrado sin meterme en compromisos que no quiero yo meterme en jaleos no te mojes no hay un sitio para liarla no hay un sitio no hay la pola la pola los domingos podéis liarla y luego al final como muchos salís de comisaría al día siguiente cuéntate qué da ti ahí nada acabo en junio acabo ahora en junio y nada a esperar primero a ver cómo acabo quedan tres meses esto al final va hay que escuchar al cuerpo ya ya es una edad ojalá jugar mañana que ya es todo día a día jugar mañana estar bien seguir disfrutando y si sigo así pues jugar más y acabar acabar la liga cómo vais en la liga bueno este año complicado la liga porque como sabes durante el mundial bueno durante el mundial que ya acabó antes del mundial los jugadores locales que tenemos en el equipo se concentraron seis meses antes para preparar el mundial bueno y nosotros tenemos tenemos catorce jugadores entonces quedamos sin jugadores y tuvieron que tirar de chavales del filial que aquí al final las ligas no les dan prácticamente importancia jugamos con chavales de quince años dieciséis hay mucha diferencia claro mucha los primeros siete partidos de liga jugamos con los chavales y entonces nos sacaron una ventaja ya los primeros los favoritos de ocho o nueve puntos y ahora estamos terceros hemos remontado un poco pero aún seguimos lejos y yo creo que la liga la vamos a tener difícil luego estamos en en semifinal en semifinales de una copa en la final de otra y la copa importante empieza en marzo Mister ¿qué tal? bien Juan Mar y yo estuvo ahí hablamos mucho de la etapa en el Oviedo que vivía en la Fresneda sí hombre estuvo aquí y las charlas que es como como esperamos todos de hora y media o no sí encima encima un poco más larga porque no habla inglés entonces habla español habla español y el traductor traduce en inglés entonces hace que las charlas aún sean un poco más largas pero bueno aprendes mucho pasa que claro los catalis no lo entienden cuando hablan español y el mensaje pues bueno les llega un poco más como de segundas no tan directo pero bueno aprendiendo mucho con él es una persona que lleva creo que lo dice cada poco 43 años 43 años entrenando que ha tenido mil experiencias porque ha estado en Japón en Colombia en México en España y bueno al final aprendes una persona con tanta experiencia aprendes mucho y ayudándole también que yo que llevo aquí años estoy intentando ayudarle un poco a hacérselo todo más fácil y bien bien contento una experiencia más con él y ojalá pues podamos conseguir los máximos títulos posibles de aquí al final ¿cómo es a Xavi? que lo tenemos ahí en el marzo seguro que hoy sufriendo seguro que hoy sufriendo pero bueno tú que hiciste con él ¿no? y él y a mí me acuerdo que me dijiste que es un entrenador que va que va a ser buen entrenador que no solamente como futbolista particularmente yo para mí para mí sí lo que vivía aquí con él ya como compañero para mí lo tenía como un referente porque como era como futbolista era un futbolista brutal encima jugaba una posición más o menos como la que juego yo y luego como era compañero a mí siempre me ayudó muchísimo y ya lo tenía como un referente ¿no? luego él se fue la persona más importante para que yo esté aquí hoy porque él me llamaba pues prácticamente casi todas las semanas para que viniera a jugar aquí en su equipo que quería entrenarme y a mí siempre me apetecía ¿no? que me entrenara él y el año y medio que estuvimos aquí juntos pues fue espectacular ganamos todo y sobre todo le vi un cambio de carácter de ser jugador a entrenador tenía mucha personalidad y luego leía muy bien el fútbol leía muy bien el fútbol sabía cambiar las cosas que no nos iban bien durante el partido para que el equipo mejorara y eso es muy complicado es muy complicado ver a un entrenador que te da cuatro cosas diferentes y que gracias a eso ganas un partido yo creo que eso Xavi lo tiene y bueno está sufriendo un poco en el Barça porque al final lo siente como algo muy personal ya no solo como entrenador sino que su club toda su vida la pasaba allí y él siempre ha dicho que su sueño era entrenar al Barça y en el Barça al final ya sabes que te exigen títulos solo que no se va a ganar títulos que Guardiola hizo mucho daño porque al final es muy difícil un entrenador nuevo que de repente llegue y que gane todo es que tiene que tener un poco de experiencia también Xavi o quien sea sabes al final es que no hay y paciencia es decir es Madrid y el Barça es Madrid y el Barça no puedes claro tienes un poco la experiencia de Arteta en el Arsenal en Inglaterra si tienen paciencia con un entrenador que igual necesita un poco más de tiempo que no es lo mismo tener a Arsene Wenger durante 25 años y querer que bueno que una Gemmery después siga con Arsene Wenger exacto y pues con Arteta están teniendo esa paciencia el primer año pues fue un año de transición con mucha gente joven y este año está viendo un poco ya lo que quiere Arteta como entrenador si es verdad que sigue teniendo mucha gente joven que el City está peleando todavía con ellos pero se ve un equipo un poco más hecho ya y eso es gracias a la paciencia pelear con el City ojo eh pelear con el City no es pelear con cualquier equipo o sea mirar que tiene el City claro y Xavi con el Madrid y Xavi con el Madrid que tampoco que tampoco es fácil pero bueno te pones a mirar a Zidane que ganó no sé cuántas Champions ya no valía por Madrid y dices escúchame este hombre tiene Champions tiene Liga ganó todo con el Madrid ya no valía es que en esos club en esos club si no ganas no vales oye como futbolista la presión es máxima y como futbolista claro y ahí jugaste muchos años en España a ti te tocó jugar con jugadores como Messi como Cristiano vale que eso los tenemos ahí anteriormente te tocó el Ronaldinho y el Ronaldo contra Ronaldo contra Ronaldo te tocó Nazario contra Ronaldo también y Zidane Zidane también un año también con Zidane contra Zidane contra Ronaldo ¿quién fue el que más te llamó? Zidane a mí Zidane me impresionó muchísimo muchísimo me parecía sí porque él en el Villarreal no jugó jugaste en contra no fue que no sé que jugaste en el campo con él jugué que fuiste convocado y no jugaste no no yo jugué titular y además nos tocaba un poco por la misma banda porque yo jugaba un poco escorado a la derecha y él siempre jugaba un poco escorado a la izquierda en el Madrid con Roberto Carlos por detrás y me pareció imposible quitarle la pelota una elegancia encima un tío que mide casi un 1,90 y me pareció un espectáculo luego Ronaldinho también era una cosa de locos Ronaldinho era una potencia que te mataba por ahí pero Zidane era elegancia pura y hasta como rival hasta te encanta verlo sufres pero te encanta verlo los controles a mí me mataban los controles de Zidane esos controles con el 45 que tiene que dices tú es que no y era y luego ¿sabes quién me dijo a mí Fernando que le había que flipaba con él y tal que era imposible pararlo él que era central Ronaldo Nazario sí Ronaldo yo juego contra él un año un año que jugaban él y Raúl arriba creo y empatamos a cero en el Madrigal y nada era otra cosa es peligro constante sabes que cualquiera que te contrae cualquier balón que hubiera jodido Ronaldo es gol ese tío no te perdona era el único que sabías que no te iba a fallar hizo unas declaraciones que le había hablado con un delantero del Valladolid y le había dicho Juan pero cuando estás solo delante del portero nada tienes que amagar y salir y decir ya pero tú eres Ronaldo delantero del Valladolid ¿cómo puedes fallar? yo creo que no no ha habido no ha habido un delantero igual como como ese tío o sea la facilidad la potencia y llegaba ahí y parecía que la portería era un arco iris se le hacía la portería enorme llegó roto llegó con la la cicatriz que había en la rodilla y abusó pero bueno Ronaldinho otro que es que era terrible yo lo de Ronaldinho más que Ronaldinho también más que Ronaldinho Ronaldo y Zidane también es es enfrentante a esos equipos o sea es que ya no es solo Ronaldinho bueno Madrid y Barça claro tenías a Etó tenías a Chal tenías a Deco tenías a Yaya Touré tenías a bueno no sé a Puyol y claro al final todos esos juntos no tienes que no puedes parar a uno y el Madrid imagínate imagínate Madrid Zidane Figo Ronaldo Raúl Roberto Carlos y escucho es que al final a rezar no se acuerda pero Raúl jugó con todos o sea vino Valnist el Roy vino Ronaldo Morientes tuvo que acabar marchando vino hasta hasta de Bayer vino vino un telar y Raúl ahí con el 7 lo de Raúl fue un heavy no nos damos cuenta porque luego hay mucha gente claro soy del Madrid o soy del Barça yo que puedo ser el Madrid y el Barça que disfruto un poco así de de los grandes del fútbol y alguna vez se lo comentaba con hierro y tal y decía es que estaba ahí estaba ahí se le contaba las metía y como claro como no era un jugador vistoso como eran nosotros tú veías a Zidane veías a Ronaldo a Figo y te encantaba verlos pero tú veías a Raúl y Raúl pues era que traía de rebote que tal metía una picada que siempre le salían perfectas pero al final ¿qué metía los goles? Raúl pero no metía contra un equipo no es que metía en finales de Champions en semifinales estaban todos lados brutal brutal oye y además al ser español me alegro que también en un equipo así también destaque Iniesta tú jugaste con él Iniesta brutal Andrés Andrés otro reo yo también pero yo siempre yo pienso el año aquellos años que se estaban compitiendo Ronaldo y Messi por el Balón de Oro año terrible del Barça buenísimo España gana el Mundial gol de Iniesta y esa rivalidad de Messi y de Ronaldo yo creo que incluso el propio club apoyaba más a que lo llevase Messi a que lo llevase Iniesta o Xavi o Xavi pero a mí Iniesta Iniesta me parecía como y Silva a mí Iniesta y Silva tengo una debilidad con ellos dos mira coincides conmigo para mí son los dos que con Xavi Xavi, Iniesta y Silva para mí son los tres referentes que he tenido porque me parecen de otro nivel estratosférico y encima tiene la suerte de con ellos día a día en la selección y aprender y convivir con ellos y hacen cosas que parecen fáciles y que luego es prácticamente imposible hacerlas tienen el fútbol de otra manera generan generan superioridad por cómo son tienes que tener tres rivales encima de ellos y eso tienes que hacer que dejes a otros libres ¿a ti te sorprendía jugando dentro del campo el darle un balón a un jugador como Iniesta y ver lo que hacía? o sea ¿te sorprendía también en el campo? hombre más que me sorprendía me lo ponía muy fácil al final le pasas el balón a Iniesta a Xavi a Silva y sabes que van a hacer algo bueno que sea un mal pase tú ves que hay jugadores a los que les vas a dar un balón y estás confiado y a otros que dices tú claro claro vuelve a tanta banda sí 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 completamente igual lo meto más en un compromiso voy a quedar con ella con todo el respeto que hubo en la mano pero no yo lo mismo o a Puyol mismamente que era muy sangrín quedarse lo mejor a un piqué que tiene mejor salida de balón sí sí hombre está claro tú tienes que conocer a tus compañeros y hay que saber a quién le das la pelota y luego qué puede hacer con ella y al final cuando tienes a Iniesta un melón te da igual sí yo creo Xavi Alonso Marco Sena cuando estaba en la selección jugadores que sabes que la jugada va a acabar aún mejor de lo que la tenías tú entonces eso te facilita mucho jugar al fútbol tener a gente así a lo tuyo mucho mucho y no tenéis problema en la selección para tirar faltas porque tú le pegas bien pero lo que tenías al alrededor Xavi Alonso bueno teníamos al Guaje teníamos al Guaje que iba a Alonso estaba Xavi muchas veces tiraba alguna he tirado yo también Xavi Alonso que le pegaba muy bien también la pelota en su día Marco Sena sí entonces era complicado elegir Aragonés pegaba bien también ¿no? sí 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 Luis en algún entrenamiento en la Eurocopa 2008 único para mí es un entrenador que ha sido único y que me ha marcado muchísimo y eso que yo solo estuve durante la Eurocopa 2008 pero bueno luego lo que me hablaba la gente que compartió con él mucho tiempo él lo pasó muy mal antes de la Eurocopa ¿no? le dieron sufrió muchas críticas incluso creo que jugaron en Oviedo jugaron en Oviedo un partido con la selección y bueno al final la gente yo me acuerdo que nos pitaba en España muchas veces antes de ir a jugar a la Eurocopa jugamos en Santander jugamos varios partidos antes y como que la gente entre la polémica que se tenía que ir Raúl y diferentes jugadores parecía que había división de opiniones y no era bueno el trato y a Luis Aragonés le caían palos por todos lados en la prensa en cada entrenamiento y es un tío que ha confiado siempre en los jugadores que ha respaldado siempre el grupo que tenía y que nos ha marcado y que por suerte luego pudimos brindarle ser campeones de Europa porque por eso que no se lo merecía ¿Cómo debutaste con él? Yo debuté con él me llegó directamente a la Eurocopa nunca fui antes a una convocatoria y cuando dio la lista definitiva me metió creo que fue a mí a de la red a Fernando Navarro y a Sergio García sin haber jugado nunca antes con la selección nos metió a los cuatro en la última lista de la Eurocopa y claro yo totalmente sorprendido digo este no sé cómo me lleva si nunca me ha llevado antes y siempre cuento la anécdota de que la primera charla que me dio me marcó muchísimo me marcó muchísimo ya no solo en ese momento como profesional sino a nivel personal él me llamó a su despacho el primer día tú imagínate yo tenía 21 años estar en un vestuario con todos tus referentes con Xavi con Iniesta Fernando Torres claro que para mí eran inalcanzables en ese momento pues yo estar dentro de ese grupo para mí ya imagínate ahí calladito sin abrir la boca y entonces viene el segundo entrenador y me dice Santi te llamo Luis a su despacho claro yo ya tenía un poco me habían avisado que tenía un carácter muy fuerte le había visto con el pecho por aquí claro yo tenía un poco esas imágenes y digo madre mía este a ver qué me va a contar ahora bueno pues yo entro a su despacho me siento y él llega con las gafas y la primera pregunta que me hace es ¿usted por qué está aquí? bueno yo con 20 años no sabía ni qué responder me temblaba la voz ¿por qué me llamaste? pues bueno esa fue mi respuesta yo le dije porque usted me ha llamado y ya me cambia la voz de tono se enfada y dice mal usted está equivocado y yo diciendo ya está ya la ha cagado acabo de llegar ya me voy para casa ya me voy digo ya la ha liado digo yo estoy aquí porque usted me ha llamado porque usted lo ha creído conveniente me dice mal ya empezamos mal usted está aquí porque se lo ha ganado yo no le he regalado nada usted está entre los 23 mejores de España y por eso le he llamado ahora sí le digo una cosita y sabe que le cojo del peño si usted hace lo que yo le digo yo doy la vida por usted ahora como no haga lo que yo le digo usted dura aquí dos días y por la muerte me dice cambies y a entrenar salí de ahí como una malva salí de ahí ¿sabes cómo salí? salí salí red tu paella dije lo que me diga de cabeza que mi madre tira a ver por aquí ahí voy de cabeza de central de central pero me marcó me marcó porque me quitó mucha presión tío te lo juro yo era muy presionado claro yo tenía 21 años no sabía dónde me metía una orocopa y con ese equipazo que tenía España no era consciente no era consciente de igual de lo que estaba viviendo y el primer día que me dé esa charla que él me haga sentirme con la confianza de que yo estoy ahí por merecimiento si no porque él me lo haya dicho yo me liberé y luego encima él me empezó a demostrar en los partidos amistosos que jugué que me iba dando bola porque él le estaba gustando como yo entrenaba como yo jugaba y él me lo decía me decía chiquito yo a usted le he dicho que conmigo va a ser importante si hace lo que yo le diga y va a jugar chiquito te llamaba chiquito te llamaba y prácticamente era el primero o segundo cambio por Iniesta sí, sí, siempre siempre, siempre a él le daba igual que Iniesta jugaba en el Barcelona que en el Avilés que en el Tuilla si él veía que tenía que cambiar Iniesta lo cambiaba no, no, no no se casó con nadie nunca no, no y eso en el grupo se notaba y eso fue es lo que más yo creo que lo más importante que tuvimos en ese grupo que todos jugando donde jugaras te sentías a la altura de los del Madrid-Barcelona que eso al final como Guiza también Guiza fue la Eurocopa la primera Dani Guiza jugó claro, Dani Guiza jugó estaba Carlos Marchena que también jugó Mata no fue Mata también Martina no, Juanín a la primera Juanín a la primera Eurocopa no fue fue el Mundial y Eurocopa fue el Mundial y Eurocopa después pero la primera Eurocopa de Asturianos yo y el Guaje pero Luis lo más importante es que a todos nos hizo sentir igual de importantes los que jugaban por supuesto pero los que no jugábamos sentíamos que también sumábamos y eso al final en una competición tan corta que no puedes tener errores que todo el grupo esté metido es lo que te lleva al éxito y fue por eso porque ganamos la Eurocopa gol de Torres fue el primero contra Alemania contra Alemania y el gol del niño gol del niño allí que bueno fue espectacular pude jugar creo que fueron 25 minutos también al final y bueno como te digo tengo dos Eurocopas pero la que realmente yo me siento importante es en la primera porque en la segunda prácticamente participo creo que son en dos partidos contra Francia e Irlanda creo que es y luego ya no participo más entonces también el primer sabor de boca bueno que tienes es la Eurocopa que tiro el penalti contra Italia que juego todo más o menos todos los partidos y que me siento realmente un poco más importante y yo creo que fue como que después quedamos campeones del mundo pero España nunca ganó a nada siempre quedaba fuera y es la primera vez que nos vimos venimos de una Eurocopa que se ganó blanco y negro pero en mi generación era imposible llegar y mira que tuvimos selecciones con equipazos te pones a mirar y quedábamos fuera quedábamos fuera y de repente llegamos perdimos el primer partido ya era Luis Aragones fuera yo creo que perdimos el primero empatamos el primero de la Eurocopa no en la Eurocopa no en el Mundial sí en el Mundial fue ¿no? en la Eurocopa no en el Mundial con Del Bosque perdieron el partido contra Suiza yo creo que es pero fue una exhibición de fútbol sobre todo de juego la primera Eurocopa sí todo el mundo lo dice incluso los que ganaron el campeonato del mundo cuando les preguntas con qué título se quedan está claro que más importante es el campeonato del mundo por lo que representa pero a nivel futbolístico a nivel de que rompes un poco esa hegemonía de no ganar nada durante 44 años no sé cuántos años hacía que no se ganaba fue tan especial la primera Eurocopa y el grupo que había con Luis Aragonés fue muy especial y sobre todo lo que dices ¿no? que yo creo que fuimos muy muy superiores a todos fuimos una lesión de fútbol en todos los partidos fue abusar las demás competiciones que se ganan en el mundial tienes suerte porque ganas en penaltis creo que es contra Paraguay contra Holanda la final Iker salga la pelota con los pies en la segunda Eurocopa también ganamos a Portugal en penaltis que también a Italia la ganas en penaltis ¿no? en la primera Eurocopa pero era sí pero ojito a Italia de la Italia de la Eurocopa ojito ¿eh? Italia siempre es Italia Italia siempre es Italia hay veces que te pones a mirar y dices tú Italia Totti bueno no sé si estaba aquí ya del pie pero hubo selecciones italianas buenísimas estaba Gufón que a mí siempre me gustó mucho cuando era además es de mi quinta dímelo a mí de 78 cuando fui a tener penaltis no veía hueco por ningún lado siempre me gustó mucho Gufón y es de estos porteros así como hay delanteros que ven la portería muy grande hay porteros que te la hacen muy pequeña que tú encaras a un portero y dices tú hostia es que es Gufón o es Kiker o es yo iba pensando en el penalti que tío iba pensando eso aparte de la presión que tienes porque te estás representando a tu país en unos cuartos de final que era la maldición de cuartos que si fallas puedes quedar marcado para toda tu vida porque al final si has terminado por tu culpa pues vas a quedar marcado para toda tu vida que yo iba caminando para el punto de penalti pensando eso y encima miro para el portero y ahora este aquí enfrente entonces cuando meto el penalti no sé si viste la celebración pero es un momento de que sueltas toda esa presión esa tensión como yo yo ya me libre yo ya me libre a ver y que es lo que haces quien iba detrás de ti después creo que va Marco Sena y luego falla Guiza y luego fallan ellos y últimamente Fabregas pero después de mí creo que tira el primero el primero lo tira el segundo lo tiro yo el tercero lo tira Marco Sena el cuarto lo tira Guiza y el quinto lo tira Fabregas sí que Fabregas fue el que marca bufón la imagen de la celebración Guiza es un personaje ¿no? yo coincidí con Cerbero sigue jugando sigue jugando sigue jugando es un personaje me mandaba fotos los dos cuando estaban ahí jugando juntos y digo vaya delantera entre los dos pero vaya grande Dani Guiza y Guiza en aquel momento yo creo que había pocos yo creo que era el mejor delantero que se desmarcaba en el momento ni el guaje ni el mejor tirando desmarques él tuvo un par de años mayor mayor que hay Getafe creo que fue y luego marchó para afuera para Turquía o algo así después de la Eurocopa lo firma Fenerbahce porque va Luis Aragonés pero hizo un año en el Mallorca brutal metió no sé si hizo 20 y algo goles y siempre le decía a Villa a Villa le decía tú pichichi pero yo en el Mallorca 22 goles y sin penaltis y sin penaltis le decía como que el guaje el guaje haya metido 5 o 6 de penalti que si él hubiera tirado los penaltis en el Mallorca hubiera metido 30 escúchame Dani Guiza que que al final es un tío muy bueno futbolísticamente pero que luego de cine decía actor favorito torrente la que sale torrente la pescadera decía la que dice la pescadera que no sé cómo se llama la que dice torrente torrente esto tiene que ser tiene que ser una gomba en un vestuario un tío así yo coincidí con él en una boda yo de repente estoy en una boda y voy a pedir el primer cacharrín cuando te levantas y estoy así la barra y miro a mi lado Dani Guiza que la gente llama el boro échame un pinto pero Dani estaba en la cita que haces y me decía habían entrado sling en el oviedo y decía mira si me he fichado mexicano al cuarto cacharrón yo lo quería fichar para el caudal otro tío otro tío que da juego a los vestuarios así es que lo quiere todo el mundo lo quiere todo el mundo juegue en tercera juegue en primera juegue donde juegue es un tío que es imposible de odiar y que lo quieres mucho aún tengo relación con él hablo con él de vez en cuando y aún sigo jugando con 42 años el tío déjalo no sé si está en el Rota o en uno de estos firmó ahora por otro equipo anda firmando por ahí año a año que vaya con el turban y con bali a jugar en presas que no te extraño que querría verlo por ahí por oviedo cuando puse una casa ahí en Sanlúcar terrible que tiene una casa ahí espectacular te ha encantado ahí si estará bueno como cuando me gastas retírate aquí ahí en Celorio tienes que hostia tienes que comprar tú que tienes perres tienes que comprar aquel grandón que tiene un campo de fútbol joder el del primo Paulín son amigos míos muy buena gente muy buena gente la verdad estuve en casa de ellos este verano estuve en casa de ellos tenías a la mujer tenías a tu mujer por abajo por la plaza fui a ver a Paulín y tal y estuve en casa de ellos flipé aquel campo de fútbol que tienen ahí joder impresionante yo estuve también yo estuve también en casa de ellos una vez que nos invitaron y la verdad que la casa es muy bonita sí verdad sí verdad con lo que vaya sacando yo con lo que saques tú compramos la casa joder o si no el campo de fútbol por lo menos el campo de fútbol el campín que nos lo alquilen joder como cuando se laven pista a como a como estáis vamos ahí una pocha hostia una pocha de allí imagínate a Nandí a Nandí a Nandí en la época nuestra ¿sería el Camp Nou eso? si pillamos ese campo pequeño me cago yo no salgo de celorio llevo llevo la solana que las primeras botes que tuve fueron unas marcas y luego una solana llevo la solana ahí de abulimio como decía tú sabes que yo tuve un entrenador que fuimos a jugar hostia esto es muy buena fuimos a jugar a mareo con el no voy a decir el equipo en tercera no puedes dar más datos vamos a jugar a mareo domingo por la mañana jugar en el Sporting B portero Javi Fuego los gemelos Alejandro Alejandro y Jorge y Jorge de centrales un equipazo un equipazo tenían el Sporting B para nosotros para allá jugar estamos así sentados en el vestuario por la mañana y el míster haciendo el campo en el suelo con una tiza para dar el once y poniendo la esquina el banderín el área una hora todo eso sin silencio por la mañana y miro en la pared ¿qué tal la pizarra? y digo míster diseño pizarra y dice ¿cómo está el campo? ¿así o así? ya lo discuto ¿cómo te acabas? entonces dice el míster oye con tres arriba ya se vino arriba el míster ya se vino arriba vamos a vamos a salir con tres arriba vamos a salir con cinco atrás cuatro en medio y tres arriba ¿cuántos jugabais? vamos en silencio aguantando la risa y empieza el míster vamos con el mismo pasada con el míster cago de Dios falta mi José Luis claro tenemos que jugar como siempre jugamos como siempre pero al descanso al descanso al descanso del partido estamos en el primer tiempo el central joder durmé la barriga todo esto y fútbol de tercera fútbol profesional el central durmé la barriga tal aceros imagínate en aquel campo aceros en el descanso y haciendo un partido de la risa Freddy aguantando no lo puedo el míster cago de Dios y que de la barriga el míster pisa fuerte pisa fuerte es que llena la barriga joder echa agua echa agua llegamos al descanso de los dedos míster cago de Dios Freddy que te pasa y el míster tranquilo tranquilo todo tranquilo que desayunaste Freddy dice el churrasco que sobró de la cena y todo cago Freddy y tal y el míster que desayunar joder dice echaste chubichurri dice sí esto es cambio es cambio si no lo he cambiado si no no fue el churichurri claro un ataque de risa en el estuario ¿cómo acabasteis? perdimos 1-0 pero joder pago para lo que puede haber sido o no partido contra la CF que tenéis un equipazo y tal chale y dice hostia Dios entre mucho por la bar entonces vamos ¿qué era campo sintético ya la arena? no no jugábamos en hierba nosotros y la CF jugaba en el campo del nosotros estaba en el menche ya lo que en el menche y vamos a jugar contra la CF y dice por banda Capi ¿te acuerdas de Capi que juega en el Oviedo? sí claro abrazo vamos a jugar en medio vamos a salir con dos laterales derechos y no ponemos izquierdo pierna cambiada aunque entran por este lado es que baje el medio y digo mitre ¿qué me dice eso? perdemos 4-0 al descanso y llegamos al vestuario llevando patas a todo y dicen tranquilo no podemos competir tiene gatorade joder venga ¿es entrenador quién era? tranquilo entrenábamos entrenábamos en el mundo vueltes al campo y abrí el ventanucu del bar estaba tomando un cachal ese ritmo más alto cerraba y ahí entrenábamos ahí me perdoné media hora eso se perdió eso se perdió ya mucho 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 un entrenador que hostia con este Fermín el que jugaba en el Oviedo rubio que jugaba la espalda un futbolista con una calidad terrible de la hostia sí y dice cuando tengamos una falta tenemos al Fermín que le pega de puta madre y decía él jugamos contra la lealtad dice ellos tienen a Clemente central Clemente tira la espalda no tira gol tira gol cabrón decía entonces la primera que tengamos tira dar M de gol y lo he visto lo he escuchado y igual paura que tenemos que tenemos a Fermín o sea que puede ir a la escuadra en un partido metió dos goles tres goles de falta yo creo o sea abusaba teníamos a Simón en el medio campo a Simón hostia buen equipo teníamos un muy buen equipo un duro por la izquierda muy buen equipo no no tienen ganas todo por culo tira y que te iba a dar no no tira por la escuadra pasó rozando ese entrenador y un fenómeno hostia tuvimos ya lo dejó esto fue otro entrenador que tuve yo en grado hostia tuve mucho eso de la vida de tercera de aquel entrenador que fuimos a jugar a la navia y fue un coche para pescar por la mañana y fuimos en autobús de esto que comí espaguetis ahí a mitad camino y luego jugó a la navia y cuando volvemos viene el míster en el autobús a despedir a decirnos bueno buen partido tal tenemos ahí y entonces yo digo hombre el míster siéntate que no llegamos tal el míster sigue hablando si siente el autobús marchamos y lo dejamos a grado y cago que es por lo que dejé el coche allí tengo un coche en navia hostia tu yos muches joder el fútbol de tercera era maravilloso ¿sigue siendo así o ya no? yo creo que no yo ahora que vas a ver algún partidín no sé yo es que el nivel que había en tercera te cuenta jugadores como Pipi en el marino Mario Prieto en el marino Chicho Villanueva en el marino jugador en tercera tiene un equipazo el marino lo han conocido yo aquí en lealtad tuve a Tobe de lateral izquierdo a Paco el entrenador que jugó en el Oviedo de media izquierda Joaquín por la derecha Bigón arriba y Armandín arriba tiene un equipazo Clemente de Central de Judo y yo con 21 años jugando allí y luego cuando iba acabando ya mi carrera que también lo dejé muy joven por la tele y por la comedia pero pero ya iba cambiando ya los guajetes ya te venían depilados ya en el rondo hostia yo tengo ya lo es un día menos yo jugaba venga quien pierda quien pierda paga oye que se nos va la pinta que estamos aquí hablando y contando historias y tú y tú tienes mañana que jugar un partido no sé ni cuánto tiempo qué hora y es luego van a acostumbrar así de que tengo que estar aquí dos horas en el programa estos de Caja Rural luego cogen y dicen no pero no han de dos horas en los programas no me jodas no saben saben que si nos dejen en tu cuerda estamos cinco hostia voy a estar aquí dos horas contando anedos de fútbol oye gracias por por ser el padrino de este nuevo programa que anda por los lados joder nada un placer un placer que me llames a mi primero tendrás a mucha gente que querría ser el primero seguro teníamoslo ahí pendiente además que lo pasamos bien en el confinamiento y con todas aquellas conexiones que hacíamos en Instagram hay que hacer otra aunque aquí no tengo sidra pero da igual hacemos otra un poco cuando te encajas tenía preocupado tu hermano oye no viváis bueno no puede ver que luego la liáis que perdéis los papeles perdéis los papeles a mí dame igual a mí dame igual por ti pajarón y por el hermano no te jodas dígote yo que yo porque él nunca en la conversación y está bebiendo con nosotros claro el tema yo que él tiene sidra a ver si cuando vengas avisa a ver si comemos tenemos que vernos ahí en llanes o lo que sea chiringuito pero sin tener el tendón roto que a la vez que nos coincidimos ya es verdad estabas ahí jodido con los muletes tío madre mía no no con los muletes y es verdad ahora estás bien de eso ya estás bien sí estoy como una moto pero aquel día fui con una moña para casa con los muletes por aquí acuesta por aquí en pedra yo no sé cómo llegué a casa la verdad la entrada en aquella estaba echa polvo mi máquina cuando llegué a casa cuando despierto por la mañana claro dejó de dolor por la noche pero por la mañana tiene un dolor llamando a él al piso oye es normal que me da un guío es normal que salga vamos con el ganado chaval vamos con el ganado hay que meter el próximo día hay que meter a él el próximo día hay que hablar con él y con tengo mira tengo para ir a Doronzi a verlo a él y a Silva a ver un partido porque fui una vez hostia claro tío tienes que ir sí pero es que fuimos una vez Melendi Peláez y yo y no salimos del hotel y no no ha visto el partido no ha visto por el campo tienes que ir tienes que ir tengo que ir solo tengo que ir solo ir yo ir a comer a tomar unos pinchos y luego el partido además tengo una camisita de la real de la que era rasa de codro mira escucha puedes ir con Andresín con el Bali con mi hermano voy con tu hermano con Bali y Andresín y tampoco veo el partido joder tengo que ir con gente voy yo contigo voy yo contigo voy yo contigo estar mi madre estar mi madre viendo esto y diciendo pero si es que no te juntes es un bueno no hay culpa tuya si tú eres bueno y que me te juntes la verdad será que todos los que decimos ninguno ninguno lo ves en la biblioteca tío pues ya ya haremos algo con Edu lo que sea tío lo que quieras y avísame cuando vengas y nos vemos además el tubaje creo que ahí pega que yo un poco chupón también como el padre que no lo pasa más que el padre más que el padre el padre pasa mucho ahora ya claro pero yo y muy complicado que te haga caso con un guaje da igual por mucho que digas no estoy diciéndotelo sabes más que tú ya sabes más que yo él critica a mí cuando me ve papá fallaste si pasa no puedes fallar si pasa si yo estuviera ahí no haría eso pero tú estás aquí estoy ahí cortes tú ya te lo digo yo bueno ya andaremos ya andaremos pelando con él un abrazo muy grande vale nada estamos en contacto y un placer tío como siempre cualquier cosa que necesites aquí estoy nos vemos pronto oye si aquí de verano a ver si hablamos otro día Jorge de aquí si no hablamos hablamos aunque no sea en este programa hacemoslo en Instagram donde seas y luego la gente están por aquí encantados de la vida contando batallitas eso es lo que tú mandes ya sabes que yo hablo por donde tú digas y por donde haga falta lo que tú me digas hablamos por YouTube o por Instagram lo que te mandes y tienes que venir a un show mira a ver cuando acabes ya de jugar a fútbol si si no me beso seguro no sé si tenés entradas pero como trupeto como mi hermano acendería para darles luces cuenta con ello que irá a vete cuenta con ello que irá a vete cuando pueda cuando nos cuadra un abrazo crack bueno crack cuídate mucho tío un abrazo muy grande cuídate mucho a los dos chao 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 y yo sigo por aquí para despedirme ya caéis unos cuantos por ahí dos dos entradas por favor Enzo por aquí anda también quien más anda por aquí vaya dos cracks Joaco soy José que juego contigo sobre el pulgar así yo lo había visto muy buenas Enzo mira que barrillete tu padre bueno nada hasta aquí el primer programa anda por lo llegado no tuve más son conversaciones la próxima semana vendrá alguien habrá gente que me diga qué día de la próxima semana va a ser no lo sé estoy en el garaje de mi casa por lo tanto puedo hacerlo los jueves cuatro de los viernes cuatro de los miércoles yo avisaré pondré mis redes sociales que que hago que hago programa y pues vais conectando esto lo voy a dejar colgado vale voy a dejar el programa colgado en youtube y luego iremos subiendo el sonido a distintos podcast a plataformas de podcast para que se oiga también se vea y se oiga y van a ir quedando acumulados en en youtube en mi canal todos los programas de anda por lo llegado yo no lo voy a hacer porque yo no tengo ni puta idea de cómo va esto yo he visto todos los jales que tengo técnicos tendría néstor mi salvador que me organizará los programas y me dirá cómo tendré que hacerlo y lo iré haciendo hasta aquí el primer programa de anda por lo llegado un programa que no tiene pretensión no tiene no pretendo nada por tener no tenemos ni cabecera no tenemos música no tenemos nada pero me da igual esto y es charlar y para el próximo día hoy quise ser sano con santa y cazorla y no quise poner los dientes largos tomando sidra aquí en este garaje yo no puedo escancear porque hay tarima flotante pero el próximo día voy a traer sidra espumosa una sidrina de esta de la sidra espumosa esta está muy buena voy a tenerla fría voy a tener aquí una copina de tal y voy a tomar voy a tomar sidra fresca nos vemos ahora creo que tengo que dar ahí al botón 9 según me dijo Néstor cuando me despida de tal un rato porque va a salir una cosa hasta el próximo hasta pronto y hay uno que pone buenas si estoy acabando si estoy acabando para el episodio 2 saldrá mejor ¿quién queréis que sea el próximo invitado? lo escribís en redes sociales en Instagram en Facebook yo voy a ir gestionando a ver quién me viene para el próximo programa no sé tengo que pensar el primero lo tuvo mal nos vemos gente cuidaevos y tengo que tener un cierre como tengo un cierre igual que en Instagram tengo y por lo demás muy bien aquí supercentrado Sleepby pues aquí tengo que ah y ya sabéis andáis por lo segado gracias no hay ni música esto queda más hay que apagar esto Néstor de tener el 9 ah no hay que apagar no hay que apagar esto